¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es mi hija! ¿Te lo grabó o está en fin? No sé si está en fin. ¡Quiero pasar de ser! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Pues vámonos a trabajar! ¡Tenemos que trabajar! Nosotros al trabajar es muy difícil. ¡Suscríbete! 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 Son lágrimas! ¡Yo he pensado que la sangre derramada en este país ha valido la pena! Como dice Andrés, la de Juárez, la de Madero, la de todos los que han muerto, la de Maquío y todos, bien vale la pena. La de Maquío. Sí? No, fue mal. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias a trabajar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.